Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Vino a mi vida en un día muy especial Cambio mi corazón por un nuevo corazón Y esta es la razón por la que digo fe Vine a alabar a Dios El río a mi vida en un día muy especial Hoy se estrenó por el corazón Corazón y esa es la razón por la que digo fe Vine a alabar a Dios Hoy se arroba y se alza tus manos Y siente su presencia Si hay algo que él se agrada de nosotros Es que en medio del problema, en medio de la necesidad Tú vengas aquí a este lugar a disponer tu corazón A dejar tus cargas A seguir creyendo en lo que te ha dicho En lo que te ha prometido Hoy se arroba y en todo tiempo Alábale, en todo tiempo sirve la iglesia Ayúdenme más, vamos a adorar Vine a alabar a Dios Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios Y el vino, el vino a mi vida En un día muy especial Con Dios, hoy te lo voy a escuchar El es tuve nueve en ti Corazón y esa es la razón Por la que digo fe Vine a alabar a Dios Alabar a Dios El vino, el vino a mi vida Y el vino a mi vida En un día muy especial El es tuve nueve en ti Cantando mi corazón Mi corazón En un día muy bueno Mi corazón Y esa es la razón Por la que diga que Vine a la mano a Dios Entiendo a mi vida en un día muy especial Declaro mi corazón, un nuevo corazón Y esa es la razón por la que sigo creer Vine a la mano a Dios Vine a la mano a Dios Díselo Vine a la mano a Dios Si tú has venido a alabarle Ay, dale la gloria Que tus labios no cesen de alabar No cesen de glorificar Que no cesen de agradecerle